Y bueno gente por aquí nos encontramos en un nuevo vídeo te paso a mostrar lo que serían nuevas recompensas que llegan esta semana con temática del sexto aniversario Últimas recompensas completamente gratis te paso a mostrar novedades de cuando estaría regresando la barba del viejo y también al final del vídeo sorteo de diamantes gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy pues si crack no hay nada nuevo los domingos normalmente pues no llega nada Y por aquí como están viendo tenemos información en otras regiones de cómo vamos a poder obtener el nuevo sombrero del sexto aniversario Método uno sería obtener al instante si jugamos en lo que sería battle royale o duelo de escuadra con jugadores que ya tengan el sombrero Otro método sería una rara oportunidad de obtener el sombrero después de las partidas Básicamente nos va a tocar al azar para personitas que juegan todo el día va a estar un poquito fácil Para personitas que básicamente juegan algunas partidas al día pues va a estar un poquito difícil Este evento va llegando ya dentro de cinco días aquí a la región de latinoamérica Otra novedad que va llegando ya gentita la próxima semana sería a partir del 15 de julio tenemos lo que es la celebración de aniversario Por ahí Garen está que regala unos token ticket rosa y también al nuevo personaje Maro también lo va a estar regalando al personaje Kenta Y también el nuevo emote baile celebración del sexto aniversario Y los tickets gentita pues van a llegar unas misiones donde se va a poder obtener más tickets rosa para canjear básicamente todas las mascotas Y dentro de esas mascotas también estaría lo que es la nueva mascota Carlino el Puck Así de gentita la nueva mascotita que Garena pues ya ha regalado algunas personitas que tienen su caja de elección de mascotas Una caja antigua que ha llegado hace algunos meses aquí a la región de latinoamérica Otra novedad que va llegando sería la nueva pared glue Gatito rosa nuevas misiones para completar y así poder obtener esta nueva pared glue Que la verdad está bastante facilita hace un tiempo que ha llegado a otras regiones Y ha llegado completamente gratis y también estos próximos días va llegando aquí a la región de latinoamérica Otra novedad sería el cubo mágico gratis y actualización de trajes de cubo mágico a partir de este 22-23 de julio Pero las mejores actualizaciones de trajes pues es en otras regiones Ya que aquí la tangarena ya liberó básicamente 10 trajes De los cuales creo que los 10 estarían llegando gentita por intercambio de cubo mágico Pero la verdad que los trajes pues son los mismos de siempre Pues los últimos diamantes royales que han sido Garena los trae por intercambio de cubo mágico Otra novedad gentita que encontramos el día de hoy en otras regiones Tenemos en la región de Taiwán nueva tabla libélula dorada bastante facherita Con una temática de un pase estiampo o algo así gentita que tiene esa temática Que está completamente gratis Otra novedad que podemos encontrar en otras regiones es el lobo streamer Que Garena pues lo ha regalado aquí en la tang a youtubers influencer Pero ya se encuentra para todo el mundo en otras regiones Aparte Garena ha agregado nuevo pañuelo gancha bastante facherito Un pañuelo unicep que hace unos meses atrás pues ha llegado gratis a otras regiones Como la región de la India Aquí en la tang la verdad no sé cómo va a estar llegando con diamantes O muy posible también Garena se la rife completamente gratis Llega nuevo emote baile cromático como el emote de trono 2.0 Bastante facherito que estaría llegando estas próximas semanas Muy posiblemente por evento de recarga aquí en la región de Latinoamérica Otra novedad gentita que va llegando a diferentes regiones es la tienda misteriosa Igual que aquí en la tang pero lo mejor de la tienda misteriosa De otras regiones es que Garena ha agregado a la nueva barba Si hay gentita la barba 2.0 lo que sería la barba trenzada Que es bastante facherita y que va regresando a diferentes regiones Y que si va regresando ya a diferentes regiones Tenemos altas posibilidades que vaya regresando aquí en la región de Latinoamérica Ya sea esta barba trenzada o si no la barba del viejo Igual como en otras regiones que hace unos meses atrás Garena pues básicamente trajo todas las barbas Para comprar directamente en cajas Básicamente va llegando con diamantes Porque gratis gentita pues gratis ya no creo que regrese Solamente una vez llegó gratis la barba del viejo En lo que fue un evento navideño hace 2, 3 años atrás Así que gentita pues Garena ya como la comunidad pide demasiado Lo que es la barba del viejo pues Garena lo estaría regresando Con diamantes muy posiblemente para el mes de agosto Así que saben gentita aunque la fecha no está 100% confirmada Porque recordando cuando Garena trae algunas cositas a otras regiones Aquí Alatán suele llegar unos meses después Aproximadamente 2, 3 meses después suelen llegar las cositas de otras regiones Aquí en la región de Latinoamérica Otra novedad confirmada gentita esta semana Tenemos este 15 de julio Lo que sería ya este martes Garena lo va anunciando Con la nueva agenda semanal Lo que sería la ruleta de token Con el paquete príncipe del trap Lo que sería el paquete principal Del evento Sexto aniversario Otra novedad que posiblemente vaya llegando Estas próximas semanas serían los nuevos paquetes Fantasía mágica lo que sería el paquete mujer También tenemos un paquete de hombre Con esa temática de unicornio Y diferentes recompensas con esa temática rosa Temática mágica Y también tenemos lo que sería la llegada De las cajas desde el primer Hasta el quinto aniversario Así de gente aunque no tengamos Una fecha 100% confirmada Y si estarían llegando aquí Alatán O solamente a otras regiones Y por aquí pasamos a hacer el sorteo Del día de hoy Les dije que comentaran Lo que era su ID Un video específico Por aquí solamente tomamos Lo que es el URL de este video Nos vamos por una página Que toma un comentario al azar Vale gentita Por aquí solamente Pegamos lo que es el URL del video Le damos a cargar comentarios Y por este día La miniatura Los comentarios El canal Más de 500 comentarios De los cuales solamente Va a salir un ganador Por eso muy importante En cada video Que vaya subiendo Solamente suscripto Deja tu like Y comenta tu ID En la caja de comentarios Ya en un nuevo video El día de mañana Para nuevo sorteo El próximo fin de semana El ganador sería pues Está su nombre raro Y su comentario Pues solamente dice Primero tenemos al suplente 1 Que tampoco Ha comentado su ID Pasamos hasta el suplente 2 Que es Rubén Verde Que se ha comentado su ID Así que ya sabes Rubén Solamente me escribes A lo que sería el Instagram Para estar coordinando Tu recarga de 500 diamantes Completamente gratis Si tú no ganaste Todos los fines de semana Todos los domingos Tienes una chance De ganarte 500 diamantes Completamente gratis Suscrito Deja tu like Y comenta tu ID En cada video Que vaya subiendo O en algún video específico Que muestre Todos los días Un saludo Para estas personitas Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!